Container Buenas noches Hace ya algunos meses hice Una abriendo la caja del juego De container décimo aniversario Aquí está, aquí está Pero Ese era el primer video que hacía Para mostrar un juego así Y la verdad Los tableros los mostré mal No enseñé algunas cosas Bueno Los que llegaron a ver ese video Muchas gracias a los que me comentaron Eso de que pues no Mi forma de mostrar las cosas No se entendía Y pues Como quedó pendiente Hoy intentaré mostrarles mejor Las cosas que contiene Este container Empecemos Por el instructivo En realidad Container no es un juego muy sencillo De aprender a jugar Y no tiene demasiadas reglas En un par de En un par de turnos O tal vez un par de juegos Porque hay unos que somos más lentos Ya Aprenderemos a dominar Las reglas básicas El instructivo A pesar de que se ve que trae puras letras Viene muy bien explicado Y te resuelve Las dudas más comunes Que puedas llegar a tener Mientras estás jugando Lo siguiente Esto lo dejamos Los tableros para los cinco jugadores Ahora si los voy a mostrar La vez pasada mostré Creo que esto O así Aquí tienen el tablero Para el jugador verde Con su zona de fábrica Su zona de almacén de fábrica Su zona de puerto Con sus almacenes de puerto Y el precio que le va a dar A cada mercancía Azul Amarillo Rojo Y blanco El tablero de la isla Donde vamos a ir acumulando Nuestras mercancías Para que al final Puntuemos y ganamos el juego Y el tablero de algún módulo Que se le agrega al juego Puedes jugar con las reglas básicas De hace diez años O puedes intentar jugar Con las reglas nuevas De este módulo Está sencillo de aprender Ya leídas una vez Las instrucciones Los barcos cargueros Créanme que están pesados Se sienten bastante macizos Y En honor a la verdad Es uno de los Complementos de juegos Mejor hechos Que he visto últimamente Para ser un barco carguero Obvio Las fábricas Los almacenes Los almacenes De los puertos Cuando construyes Tus almacenes Vas poniendo Tus tokens de almacén Los tokens De las fábricas Y los contenedores Y los contenedores Que le dan nombre Al juego Muy bien detallados Un material Pesadito Resistente Muy muy bien detallados Y las tarjetitas Que representan el dinero O billetes Y así es como debió Haberme quedado Cuando mostraba Los materiales El día que hice El bloom boxing Pero Ahí está Ya después Con tiempo Espero poder subir Al menos un par de turnos De una partida Que llegue a jugar Con mis amigos Están invitados